San Enrique II, emperador de Alemania. Enrique, duque de Baviera, fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En el 1002, poco después de subir al trono, convocó un concilio general de todos los obispos alemanes para reforzar la observancia de las doctrinas y de la liturgia que emanaban de Roma, potenciando la celebración de diversos sínodos. En todo su territorio, el propio Papa Benedicto VIII lo coronó solemnemente emperador en el 1014. A lo largo de su vida emprendió numerosas guerras, tanto para consolidar la monarquía germánica como para proteger y expandir la fe católica. Luchó contra la idolatría en Polonia y defendió la santa sede de la invasión de los sarracenos. A pesar de ser emperador y de no descuidar en ningún momento, sus deberes de gobierno dedicaba mucho tiempo a la oración y la leyenda afirma que en repetidas ocasiones intentó abdicar para hacerse monje. Estaba casado con Santa Cunegunda y también se asegura que vivió con ella en perfecta castidad, ya que ambos habían hecho votos al respecto antes de casarse. Tal era la virtud de la emperatriz que llegó a ser acusada de adulterio por los hipócritas y envidiosos y Enrique en algún momento se dejó engañar, pero pronto rectificó y pidió perdón a su esposa. San Enrique es un ejemplo de que se puede alcanzar la santidad desde cualquier concilio, desde cualquier condición humana. No es necesario ser pobre, enfermo o monje para hallar gracia ante los ojos de Dios. Lo importante no es lo que se tiene, sino cómo se dispone de ello.